Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury y como estáis viendo vengo a traeros un nuevo vídeo en miércoles retro Hoy vengo a traeros un juego que vale 4.000 euros Si, como estáis escuchando Como vais a ver ahora, aquí en la pantalla, vale, por aquí, por aquí, por aquí 4.500 dólares Que convertido en euros, son unos 3.950 Aparte, 50 dólares de envío, vale No es que tú tengas este juego y puedas tener ahora 4.000 dólares y lo puedas vender, no El juego tiene que estar cerrado, sellado y como lo compraste el primer día, vale En perfectas condiciones, sin abrir, todo correcto Lo vendes por eBay por 4.000 euros Así que vamos a jugar a este juego que me está gustando mucho Lo he probado un poquito para ver cómo iba y me está gustando bastante Seguro que muchos de vosotros tenéis la faga, o la habéis jugado o la habéis visto Si no la habéis visto, yo lo estoy emulando, vale, no me he gastado 4.000 euros, vale Pero lo podéis emular vosotros también, o si tenéis una cantidad de dinero Lo podéis comprar de segunda mano a partir de 30, 40 euros El cartucho ya abierto de alguien que lo ha utilizado y lo podéis utilizar, vale Baratito, simplemente que se está pujando en 4.000 euros en eBay Precintado, cerrado para coleccionistas, vale Aquí vamos a ver el jueguecito porque mola bastante Lo tengo yo aquí al principio para que lo veáis, chicos A ver, lo primero que tenemos que hacer, saltar y disparar, vale Eso es lo importante Así que, vale, voy a darle un poquito de volumen por aquí Ahí, porque al final me voy a quedar loco Con la musicita y vamos hacia adelante A ver, por aquí disparamos Piri, piriri, piriri, piriri Piri, tiri, tiri, tiriri Vámonos Vente por aquí Eh, no, no, no Venga, vale, perfecto Cogemos lo que suelta y vamos hacia adelante Genial, eh No seas malote, no seas malote Muere, muere Tú también Tú debes de morir, perfecto, ha muerto Ha muerto, tú vas a morir Vale, me das un toque, ¿no? Me das un toquecito, ¿no? ¿Es lo que tú quieres, no? Me das otro toque, pero bueno Pero bueno, que se cree esta persona Vale, ya tenemos aquí el primer monstruo Que es como un tutorial, ¿vale? A ver qué nos hace este Le tenemos que dar en la cabeza, ¿vale? La cabeza, oye, oye, oye Oye, oye, que no nos coja Vale, nos pilla Nos pilla de segunda vez Nos pilla, nos pilla, nos pilla aquí Le tenemos que dar ¡Ay! Me dio, genial Genial, perfecto, chicos Perfecto, le tenemos que dar aquí Eh, muere, muere Muere, muere Me está dando, no sé si nos lo vamos a pasar Me ha dado, me ha dado, me ha matado Vale, perfecto Es el primer tutorial, chicos Que podemos hacer de cómo pasárnoslo Sin morir, ¿vale? No, vale, hemos muerto Pero no nos importa nada Perfecto ¡Ah! Muere Genial Vamos a intentar de que no nos den muchos toques Vale, te has ido No sé si volverás No sé si volverás Ah, me ha vuelto Por escaparme de él Vale, compañero Vuelve por aquí Que te quiero dar esto Te quiero dar esto para que Un regalito, un regalito, un regalito, un regalito Bien Perfecto Saltamos por aquí, le damos aquí Y le damos a este Vale, quiere que coja esto Puntitos para mí Eh, eh, eh No seas malote, genial Ya hemos llegado, ya hemos llegado aquí Tenemos que saltar para que no nos dé con lo que suelta Genial Vamos Tenemos que estar pendiente de esto Que no nos dé Ay, 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 que me da dos golpes No, 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 no No es lo que habíamos hablado No, no, no No, no es lo que habíamos hablado No Vale, perfecto, perfecto Ya lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Ay, que no nos dé con esto Cuidado Venga, vamos, lo tenemos Vale Creo que está destruido Vámonos Perfecto Eh Vamos a saltar por aquí Sabéis que ocurre con eso, ¿no? Sabéis que ocurre, ¿no? Sabéis que ocurre con el juego de 4.000 dólares, ¿no? Con el juego de 4.000 euros Esto es lo que ocurre Que como no he jugado antes Solamente lo he probado Te ocurre estas cosas Te ocurre estas cositas Ahí, perfecto Lo bueno Que ya sabemos Cómo matar al primer Jefe Vale Perfecto Esto lo cogemos Ay Ay Que te pillo Ay, que te pillo Ay, que te pillo Bien Genial Ya estamos aquí Menos mal Que la primera Era un tutorial ¿Sabes? Vámonos Estás pendiente de esto Que no nos dé Que no nos dé Cuanto menos, mejor Vale No nos ha dado No nos ha dado No nos ha dado A ver por dónde viene esto Vale Genial Nos nos dio Ahora sí nos ha dado Eh 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 Vamos Vamos, perfecto Vale, me ha dado también Me ha dado también Me ha dado también Lo destruimos Sí Señor Ahora sí Vamos, perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Ahora tenemos aquí El compañero este Eh Vámonos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sin parar Dale, sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Vámonos Sí Tenemos la primera misión Completada You are as good As they say Genial You better Tell me How you are ¿Quieres combatir? Te he derrotado, compañero I'm boss And his Tribble We have been Tritting To stop Doctor Willy Voy por ti, compañero Doctor Willy Doctor Willy Soy yo Willy Fox Doctor Willy Fox Boss Genial Perfecto Perfecto, chicos Tenemos aquí la primera Tenemos password No tengo password No Vale Nos vamos a ir aquí arriba A ver qué tal Frishman A ver qué tal Frishman Cuidado con Frishman, eh Vale A ver Ready Genial A ver Cuidado Pero bueno Pero tú que te querés ¿Por qué me haces eso? Una vida Eh Eh Cuidado ahí Vale Perfecto Vámonos Genial Arriba Genial Vale Ahora este se pone aquí Con el hielecito Con el hielecito Casi Vamos arriba Arriba Perfecto Cuidadín Esto lo vamos a pasar No hace falta Ni matarlo No nos complicamos Y este también Perfecto A ver Vale Ahora aquí así, eh Ahora aquí esperamos esto Saltamos por aquí Y este también lo esperamos ¡Ave María purísima! ¡Ave María purísima! Pero que nos ha dado, compañero Que tenemos que volver por aquí Vale, tranquilo A que me da este Yo sabía que este ojo me daba a mí Yo lo sabía que este ojito me daba a mí No te pongas así, osito No te pongas así, osito ¡Ah! Vale Muere Genial Volvemos Arriba Muy bien Me vas a dar dos golpes Me parece muy bien Me he puesto muy lejos Muy cerca, perdón Pero tú vas a morir Vale Se me repone la vida Y me da un toque ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿No puede pasar? Vámonos Arriba Y perfecto Genial Uy, 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 uy Venga, ponme el hielo ahí Pónmelo Que yo salte y me vaya Tú, venga Ponlo también ¡Levántate! ¡Meneate, compañero! ¡Eh! Te más y yo me quedo Vale Voy a correr por aquí Voy a correr por aquí A ver qué tal A ver qué tal ¿Qué es lo que viene ahora? ¡Oh! ¡Oh! Muy bien Muy bien Venga, va, 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 va ¡Uh, toma! ¡Qué buena! Necesito recuperar un poquito de salud, ¿eh? Un poquito de salud ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo llego yo allí ahora? A ver ¡Oh, oh! No tenemos complication ¡No! Vale, arriba Perfecto, he podido pasar He podido pasar ¿Qué hay por aquí? No me fío, ¿eh? ¡Oh, oh! Vale, a ver Eh... Siguiente ¡Dámelo! ¡Dámelo, compañero! ¡Salta! Vale Me lo salto Genial A ver Aquí Este Por aquí No me fío No me fío de lo que haya por aquí ¡Ah, vale! ¡Corre, corre! ¡Méngate! ¡Oh, oh! ¿Cuánta vida me queda? ¡Uf! Me queda menos vida A ver esto ahora A ver cómo lo hacemos Tengo muy poca vida, ¿eh? Tengo muy poca vida Como en el otro final ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me ha dejado cogelado Me ha dejado cogelado Madre mía Me mata de tres disparos ¿Dónde aparezco yo ahora? ¿Dónde aparezco? Vale, aquí Vale, perfecto Ahora lo tengo completo ¿Tengo algún poder? No sé si tengo algún poder o no, ¿eh? Está ya en la barra ¡Madre mía! Pero conviértete en algo Vale, y me cójela Y la barra de él no baja, ¿no? Y la barra de él nunca baja Y la mía muy, muy rápido ¡Ay, ay, ay, ay! Es difícil, ¿eh? Es muy difícil Vale, y me queda cogelado, chaval Me queda cogelado Increíble Increíble Vale, sigo aquí Perfecto A ver Siguiente No me puedo convertir en nada A ver He hecho algo, ¿eh? He hecho como un poder o algo One moment A ver Yo he visto que ha hecho algo, ¿eh? No sé si vosotros lo habéis dicho Pero Yo sí lo he dicho A ver Tranquilo Era Lo había hecho ahora mismo Ah A ver Es Vale Vale, a ver A ver A ver si me sale A ver si me sale Tengo que tener mucha suerte para matarlo, ¿eh? Tengo que tener mucha suerte para matarlo Mucha suerte Vamos Mucha suerte no es nada Mucha suerte no es nada Mucha suerte no es nada, chaval Se queda acogelado Se queda acogelado Madre mía, ¿cómo me acogela? Madre mía, ¿cómo me acogela? No le he podido hacer ni un superpoder Es que viene por ti y te revienta Viene por ti y te aniquila Te aniquila La última opción que tengo, imagino, ¿no? La última opción A ver Tranquilo Tú puedes pasándolo, Furry Cosas peores hemos hecho en el canal de TGN Vete de aquí ¿Eh? Vale, genial ¿Por qué me acogela? Que la vez que me acogela me da el golpe Vete No, tío Madre mía, chaval Madre mía, esto hay que practicar muchas horas, ¿eh? ¿Toy hay que practicar muchas horas? Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía, chaval Que te revienta Que te revienta Que te revienta Bueno, chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Madre mía, he llegado al nivel 2 Y el monstruo ¿Vale? El boss Me ha reventado No sé qué hacer con él Imagino que habrá algo Que se podrá hacer con él Pero mirando ya algún vídeo Y tampoco quiero hacerme ningún spoiler, ¿vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejad vuestro like Vamos a intentar de llegar a 100 likes Para el próximo episodio De este juego De los 4.000 euros Precintado el juego Ya sabéis que vale 4.000 euros Por si no lo sabíais Y tenéis el juego precintado Tal como lo comprasteis O algún amigo Lo ponéis en ebay Y ya sabéis A ganar dinerito Un abrazo Nos vemos en el próximo vídeo Agradezco vuestros likes Vuestros comentarios Y en la descripción tendréis Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Y todo Para seguirnos en redes sociales Hasta el próximo miércoles ¡Adiós! ¡Adiós!